En tiempos de constante actualización, la educación arpentista en Sudamérica presenta una nueva herramienta para estar más conectados. Podrás encontrar información académica para padres y alumnos, noticias, descargas de materiales complementarios y mucho más. Ingresa a la web de tu colegio y disfruta de las nuevas herramientas. Educación Adventista. A un clic de distancia.